Muy buenos días, honorables concejales, damos inicio a esta sesión plenaria el día de hoy, 6 de junio del presente año, sendiéndoles un cordial saludo, esperando que se encuentren de la mejor manera al interior de sus hogares, en medio de este aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, causa o por el motivo del COVID-19. Honorables concejales, buen día para todos. Secretario, favor, llama a la lista para verificación del cuerpo. Muy buenos días, señor presidente, honorables concejales. Acededo Peñalosa, Jorge Enrique. Caicedo Pinzón, Víctor Guillermo. Presente, secretario. Casadiego Álvaro Lufrande. Castellanos Cárdenas, Luis Alejandro. Presente. Castellanos Nauros de Oliverio. Presente. Contreras Rodríguez e Isonio Mesto. Presente. Presente. Chacón Contreras, Carlos Luis. Presente. Díaz Dardila, Yair Antonio. Presente, secretario. Duarte Gómez, E. Winnerney. Presente, secretario. Doña Yaruro Carlos Alberto. Presente, secretario. García Alicastro, Carlos Eduardo. Presente. Jacome Carrascal, José Leonardo. León Báez, Guillermo. Presente. Secretario. Presente, secretario. Oalles Agüelo Nelson. Presente. Raab Forero, Álvaro Andrés. Presente, secretario. Rodríguez, Rodríguez, Yanet Karimi. Presente, secretario. Barón Flores, Edwin Alberto. Muy buenos días. Presente, secretario. Señor presidente, le informo que hay cuoron deliberatorio y decisorio. Secretario, proceda a dar lectura del orden del día propuesto para hoy. Orden del día propuesto para hoy, sábado 6 de junio del año 2020. Primero, llamada a lista de verificación del cuoron. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones. Quinto, varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Secretario, llame a lista para su aprobación. Acevedo, Peñalosa, Jorge Enrique. Caicedo, Pinzón, Víctor Guillermo. Sí, secretario. Casadiego, Álvaro Lufrandi. Sí, secretario. Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro. Sí. Castellanos, Navarro José Oliverio. Presente. Ah, sí, sí. Contreras, Rodríguez, Eison, Ernesto. Sí, secretario. Chacón, Contreras, Carlos Luis. Sí. Díaz, Ardila, Yair Antonio. Sí, secretario. Duarte Gómez, Ewen, Emey. Sí, señor. Dueña Yarulo, Carlos Alberto. Sí, señor. García de Castro, Carlos Eduardo. Sí. Jacome Carrascal, José Leonardo. León Báez, Guillermo. Sí. Sí. Por dueños, Carvajal, Juan Diego. Sí. Juárez, Abuelo, Nelson. Sí. Rafa Forero, Álvaro Andrés. Sí. Rodríguez, Rodríguez, Yanet Carime. Sí. Barón Flores, Eduardo Alberto. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Secretario, favor dejar en actas constancia de la presencia del concejal Albert Casadiego, Jorge Enrique Acevedo y Leonardo Jacome a la sesión plenaria del día de hoy. Continúe, por favor, con el desarrollo del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Señor presidente, le informo que ha sido radicado el oficio 812 del 5 de junio del año 2020 por el Comité Coordinador de la Niñez, mediante el cual solicita que se prioricen los derechos de los niños en el plan de desarrollo municipal. Adjunta, documento en 20 páginas. De igual manera, fue radicados los oficios 813 por parte de la señora Rosa María Tolosa, mediante el cual denuncia presuntas irregularidades en el manual de funciones de la Alcaldía Municipal y en la convocatoria 826 de 2018. Allega, denuncia a los medios de comunicación, denuncia de solicitud de revocatoria directa, petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil y respuesta de la petición presentada por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Señor presidente, esa es la correspondencia referenciada por el día de hoy. Secretario, por favor proceda a enviar esta correspondencia al correo de los senadores concejales referente a la solicitud del plan de ordenamiento municipal, al igual que los demás o anteriores oficios correspondientes al PMD, enviarlo a la dirección o de planeación municipal. Y referente a la denuncia en mención, enviar copia también a la personería municipal y a la Secretaría General para que por su conducto le dé trámite a la dependencia correspondiente. Continúe, por favor, con el orden del día, secretario. Cuarto, proposiciones. Señor presidente, no han sido radicadas proposiciones en la Secretaría General para ser tratadas en la plenaria. Continúe con el orden del día, secretario. Quinto, proposiciones. Estamos en el punto de varios, honorables concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Duarte. Y mientras se prepara el concejal Edwin Duarte, tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Duarte. Gracias, presidente. Presidente, un saludo cordial y un feliz sábado para todos los compañeros y la compañera concejala. A todo el equipo administrativo del consejo que hace posible que podamos estar acá en estas sesiones y a toda la ciudadanía que muy atenta está pendiente de las decisiones del consejo. Presidente, yo quiero el día de hoy ratificar el apoyo a la administración frente a la estrategia que se viene preparando para la reactivación del centro de la ciudad y a su vez la peatonalización de ciertas calles céntricas de la ciudad que por años lamentablemente han sufrido de un deficiente uso del espacio público. Y por ende, pues, lo hemos visto en muchas ocasiones llenarse, porque todo espacio vacío se llena del fenómeno del comercio informal, del caos, de los problemas de movilidad, de contaminación visual, de contaminación auditiva. Es por eso que esta semana, escuchando, pues, muchas posiciones a favor y en contra de la iniciativa, me di a la tarea de visitar de manera personal al director del área metropolitana de Cúcuta, el arquitecto Miguel Peñaranda. Estuve conversando con él y él me socializó un poco la estrategia que se tiene planteada de intervención del centro y créame que dio muchos argumentos de peso para uno hoy pensar que es necesario, además de hacerle frente al contagio masivo del COVID-19 en la ciudad, cosa que hemos logrado venir previniendo y gracias a ello somos una de las ciudades principales en Colombia que ha logrado bajar o neutralizar la curva de contagios. Pero además de eso es importante porque precisamente parte de lo que la ciudadanía decidió en las urnas era cómo le dábamos un cambio a ciertas situaciones que han sido permanentes y repetitivas en la historia de la ciudad y en las distintas administraciones. Pienso yo, y lo digo con toda la sinceridad del caso, que pues fui criado en el centro, yo nací en el Hospital San Juan de Dios, donde hoy es mi la beca pública, me crié ahí a media cuadra del Parque Colón, donde mi tía tenía un negocio de arepas, de comida, y he conocido muy bien la dinámica del centro, es más, conozco familias enteras que han trabajado en la informalidad en el centro y con ello han sacado a sus familias adelante, le han dado estudio a sus hijos. Así que siento yo que esta administración va a hacer algo distinto a lo que han hecho las otras administraciones y es la única decisión para mitigar el tema informal es perseguir a la gente y agarrar la bolilla, como sucedió en algunos momentos con la policía y con esos equipos que se generaban desde la Secretaría de Gobierno para despejar el espacio público. Siento yo que en esta oportunidad, gracias a este parálisis que se presentó por la pandemia, pero también por las necesidades con las que hoy sufre la ciudad, la administración ha estado a la altura con una propuesta que primero busca dignificar realmente al vendedor informal. La manera como han venido presentando esta iniciativa y lo que se espera hacer en términos también de intervención urbana, de movilidad urbana, de embellecimiento urbano, es vital para que ese vendedor que hoy en el centro vende algún producto, tenga un contexto alrededor mucho más atractivo para seguir vendiendo y ofertando sus productos. Pero también es devolverle ese espacio al centro que es de todos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en estos días de pandemia de visitar el centro de la ciudad, pero el centro de la ciudad es muy místico, es muy bonito, es agradable y más cuando se puede caminar. Lo otro también que es importante resaltar es cómo rescatamos el espacio público de manera eficiente. Y finalmente también cómo le damos importancia a esa zona, a ese centro histórico y cultural tan importante que tenemos. Veinte puntos de interés público, cultural e histórico tenemos en el centro, que lastimosamente se han visto opacados durante años por todo ese desorden, por todo ese caos, que lastimosamente pues no ha generado la falta de planeación y la falta de intervenciones diferentes. Así que yo resalto de verdad esta iniciativa. Sé que hay varios gremios económicos que en este momento se están oponiendo de alguna manera a que esto suceda, pensando que las ventas de los distintos negocios que puedan verse, que hay en esta zona, se puedan ver afectados. Pero desde área metropolitana hay unos estudios muy puntuales, no sé si en estos días, creo, me dijo el director, los van a socializar con estos gremios, donde da muestra de que, por el contrario, en vez de disminuir, las ventas aumentan cuando se generan las condiciones para que ciertos escenarios que antes eran caóticos, hoy sean posibles caminar, posibles visitar, posibles compartir con otras personas. Voy a poner un ejemplo para cerrar, muy puntual, de las dinámicas que se generan en el centro y que podríamos mejorar. Por lo general a veces uno va a hacer una diligencia en el centro y si va en un vehículo, usted no se puede demorar porque el carro se lo lleva a tránsito, usted está haciendo trancón, ¿cierto? Si usted está mal estacionado, tiene que moverse y eso no le permite a usted tomarse la tranquilidad para ver o comprar algún producto. Pero a su vez tampoco le permite tener usted una relación con el entorno que hay alrededor, con esa otra persona que de pronto puede vender un jugo, con esa otra persona que puede vender otra artesanía o con el mismo local de al lado. Porque usted en ese afán, la persona que lo acompaña, pues lo que hace es entrar rápido al almacén, en revisar qué puede comprar y si la persona que lo está acompañando no guarda el vehículo en un parqueadero, sino se pone a esperarlo porque supuestamente no se va a demorar nada, pues la persona no va a interactuar con el contexto. Mientras que si un espacio se adecua, ¿cierto? Se embellece para que la gente pueda recorrerlo, la experiencia va a ser mucho más duradera, va a haber mucho más relación con el contexto imponente, le va a interesar de pronto comprar algún otro producto que vea alrededor. Son muchas experiencias y situaciones que se pueden generar y por eso hay que ver esto como una oportunidad. Y yo quiero invitar para cerrar, presidente, invitar a los concejales de Cúcuta que hoy, en este momento histórico que vive la ciudad, respaldemos una iniciativa como esta. Queremos realmente ver cambios reales de transformación en la ciudad y esto se logra generando intervenciones de este tipo. Esperemos que las cosas salgan como se esperan y que el centro vuelva a ser de todos. Presidente, muy amable por el espacio. A usted, concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Duarte. Presidente, buenos días. Buenos días para todos, honorables concejales y los que nos acompañan de planta del Consejo de Cúcuta. Bueno, pues, referente a lo que decía nuestro amigo concejal, a mí sí me gustaría ver qué estudios se han hecho para tomar esa decisión del caso de la peatonalización del centro de la ciudad. Yo creo que es que yo veo muchos sectores del gremio que están inconformes, ¿no? Y yo creo que esos sectores, pues, llevan muchísimo tiempo en el medio y saben que de pronto no sería la propuesta más viable. Hay que también tomarlos en cuenta y llegar a un consenso con ellos, los sectores del gremio económico, para que realmente se haga una propuesta que sea factible para todos. Entonces me gustaría, presidente, que de pronto se me hicieran llegar por qué se tomaron esa decisión y cuáles son los puntos que argumentan ellos para que el centro de la ciudad de Cúcuta sea peatonalizado. Y también quiero hacer un llamado nuevamente al alcalde para que... En mi celular hay muchísimas llamadas y mensajes. La gente, lógicamente, necesita las ayudas. Yo creo que ya es hora, señor alcalde, una segunda ronda de ayudas para los que les entregaron la primera vez y yo sé que hay algunos barrios todavía que no ha llegado ni la primera, pero no sé si se habla de seguir repartiendo mercados o se habla de un bono que en alguna oportunidad he escuchado, pero que se haga lo más rápido posible. Todos sabemos que ya llevamos casi tres meses en este problema del COVID-19 y ya es hora que algunas personas tengan por lo menos alguna ayuda de parte de la Administración Municipal. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable consejera, referente a la peatralización del centro, hacer precisión qué es una propuesta, qué no es una decisión tomada, porque la misma debe ser presentada al Consejo Municipal para su posterior estudio y contar con el concurso de los corporados, solo a manera de precisión, no de réplica, concejal. Continúa con eso la palabra el concejal Eynson Contreras. Gracias, presidente. Un saludo especial para todos los honorables concejales y la parte administrativa del Consejo que nos acompaña el día de hoy. Presidente, pues yo quiero tocar dos cuestiones y creo que son muy importantes para la ciudad. La primera es que yo quiero que le oficiemos al Secretario de Educación Municipal para saber cuáles son las medidas y qué ha tomado la Secretaría de Educación respecto al regreso a clase de los colegios privados. ¿Cómo va a ser esa dinámica de ingresar a los colegios? Porque yo he escuchado de muchos padres de familia, tanto de públicos como privados, que no van a enviar a sus hijos a clase. Entonces es bueno que el Secretario de Educación nos explique cómo van a ser esos protocolos y qué medidas ha pensado el municipio para el regreso de esos estudiantes. También quería plantearle al Secretario de Educación qué posibilidades hay. Es que he tenido muchas visitas de personas que tienen a sus hijos en estas clases virtuales y realmente no tienen la facilidad de ellos tener un aparato electrónico como un computador o un celular para esas clases. Y se están viendo realmente muy perjudicados y van a querer sacar a los hijos porque no van a aguantar más. Entonces sí sería bueno que la Secretaría de Educación mirara esa posibilidad de ayudar a muchos estudiantes que no tienen esa facilidad de adquirir un aparato electrónico y más en estos momentos de crisis económica que está viviendo la ciudad y el país. También quería muy respetuosamente volver a tocar el tema de inseguridad. Quedo sorprendido todos los días. Esta mañana me informaron que siguieron atracando aquí en Ataraya, en diferentes lugares, un asesinato el día de ayer. Y pues yo realmente me voy a volver cansón en este tema porque como he visto las cosas, la alcaldía municipal no le va a prestar atención porque los índices están muy bajos. Pero yo sí me voy a volver cansón con esta problemática que está viviendo la ciudad de los atracos, de los homicidios, de toda esta inseguridad que estamos atravesando. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal, siguiendo sus instrucciones. Secretario, por favor, tomar atenta nota a los requerimientos elevados por el concejal Einson Contreras de la Secretaría de Educación. Continúa con el uso de la palabra el concejal Álvaro Ráaz. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Ahora, estuve escuchando atentamente al concejal Eduard Barón y la verdad, hoy con todo el cariño y el respeto que le tengo al concejal Barón, pues quedo bastante preocupado. A ver, yo quiero empezar esta intervención diciendo, y vuelvo y repito porque es que yo creo que ni siquiera la administración, y por lo que veo que dijo el concejal Barón, no tienen claro que es una peatonalización y que es una restricción vehicular. Lo que la alcaldía decretó de forma dictadora es una restricción vehicular. Eso es muy diferente a una peatonalización. Y le voy a contar por qué, mi querido concejal Barón. Una peatonalización es un proceso urbanístico no de meses, no de nueve meses. Es un proceso urbanístico de años. Y se lo digo con pruebas. En Bogotá duraron peatonalizando 17 cuadras en la séptima, dos años. Y después de eso, dos años más para terminar de acondicionar. En Bogotá, la zona G lleva cinco años en estudio para peatonalizarla. Le voy a contar un ejemplo del exterior, Barcelona. Barcelona es el ejemplo más grande de urbanismo que tiene el mundo entero con su peatonalización. No de un pedazo del centro, del centro completo y de la zona de las Ramblas. Para eso tuvieron que construir 12 parqueaderos perimetrales, donde la gente pudiera llegar a empezar a interactuar con esa peatonalización. 12 parqueaderos perimetrales. Además de eso, usted tiene que empezar a mirar, por ejemplo, algo tan elemental. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, pero sí he leído sobre este tema de urbanismo porque me llama muchísimo la atención. Uno tiene que empezar, por ejemplo, a mirar todo el tema, eso lo puede decir el concejal Cácome, pero por ejemplo todo el tema de las redes de acueducto, de las redes hidráulicas. Mire, solamente con esto, la peatonalización del centro, concejal Barón, usted para hacer una peatonalización tiene que bajar los cables aéreos, los tiene que poner subterráneos, porque la peatonalización es la liberación del espacio donde el peatón tiene que interactuar y el proceso urbanístico se tiene que llevar a cabo para que el peatón, el ciclista, e incluso en el que va el carro, conjuguen en un mismo sitio. Y me explico cuando conjuguen en un mismo sitio. Es decir, los que están en vehículos tienen que estar alrededor en parqueaderos perimetrales y demás situaciones. Además de eso, tienen que coordinar perfectamente el transporte público. Además de eso, tienen que coordinar horarios, entradas y salidas de carros de cargas, de carros de descargas, de carros de emergencia, como ambulancias, policías, bomberos. Todo esto, esto no se hace con un decreto de restricción vehicular. Por eso, a mí me sorprende escuchar al secretario de Gobierno y al secretario de Tránsito hablando de peatonalización. Yo creo que el concepto de peatonalización no lo tiene. Pero más me preocupa aún, insto al Consejo a que pensemos en algo. Deberíamos preguntarle al alcalde, venga, en urbanismo, ¿a qué le queremos apuntar en esta ciudad? ¿Le queremos apuntar a tener más andenes? ¿Le queremos apuntar a que concejales como Eduard Barón, que lo felicito, que montan cicla, que así debe ser, que uno no tiene esa oportunidad por perezoso, ¿le vamos a apuntar a más ciclorrutas? ¿Le vamos a apuntar a tener más vías porque queremos más carros y más industrialización, esto, selva de cemento? ¿O le vamos a apuntar a peatonalizaciones o, o mejor dicho, o espacios de senderos peatonales, que es lo que está llamado al urbanismo moderno? Pero a mí no me vengan a decir que es que nosotros tenemos que apoyar una iniciativa de urbanismo cuando ni siquiera la han estudiado. Concejal, se lo digo con conocimiento, la alcaldía no tiene estudios de urbanización, de urbanización, perdón, de peatonalización. Ciudades como Bogotá y Medellín son los únicos que han hecho estudios de peatonalización. Mire, para un estudio de peatonalización usted tiene que empezar por la caracterización de los comerciantes y empresarios que están en el sector y no la tenemos. ¿Cuáles son las necesidades que tienen esos comerciantes y empresarios? Le voy a poner un ejemplo, el parqueadero del Lex, eso vale una millonada, van a quebrarlo, ¿qué vamos a hacer con eso? O van a hacer con ahora con el catastro multipropósito, van a recoger plata, van a comprar predios, van a hacer un cerramiento y ahí sí van a construir temas perimetrales, parqueaderos perimetrales. No, esto de la peatonalización y del urbanismo realmente no es una improvisación. La persona que más sabe de urbanismo en Colombia se llama Enrique Peñalosa y Enrique Peñalosa tuvo que tener dos periodos de alcaldía en Bogotá y todavía no ha terminado de hacer una peatonalización ni un urbanismo como él lo quería hacer. Estos son temas de preparación, tenemos que hacer unas caracterizaciones de los comerciantes, de los empresarios, tenemos que hacer estudios de todo, de todo, de todo, de todo el tema de infraestructura, de equipamiento urbano en todo este tema que tienen que, en toda esta zona que quieren encerrar para peatonalización. Y el último ejemplo, mire, para hacer una peatonalización tienen que empezar por acabar los andenes, tienen que nivelar los andenes a la calle porque esa es la peatonalización y le pongo el ejemplo más cercano, la TEM Bogotá. Es un hecho, Copenhague aumentó el 40% de las ventas. Barcelona, 35% de las ventas. Madrid, 35% de las ventas. Bogotá en la T, 45% de las ventas. Es el metro cuadrado más caro de Colombia, la TEM Bogotá, peatonalizado completamente. Pero a mí no me vengan a decir que ahora nosotros le vamos a decir a más de 11.000 unidades productivas y 20.000 empleos directos que es que yo le voy a cerrar las calles porque voy a hacer una peatonalización porque al secretario de gobierno y de tránsito se lo inventó. Yo también conozco el proyecto del área metropolitana y estoy seguro que el ingeniero, que el arquitecto Peñaranda la tiene clara. Él mismo lo dice. Esto es por etapas. Esto tiene que ser por etapas. El proyecto es espectacular. El proyecto tiene que ir y nosotros como concejales debemos saber que Cúcuta tiene que ir para un urbanismo, pero un urbanismo adecuado. Un urbanismo donde no nos llevemos, perdón la palabra, en los cachos a comerciantes. Donde no afectemos y menos ahora con un golpe que ha quebrado a más de uno por casi dos meses. Entonces, yo lo invito a que sí tenemos que replantear el tema. Esto es con juicio. Esto es con juicio. Y primero, empezar a dejar eso en el plan de desarrollo. Porque yo creo que todos esos foros, conversatorios y demás cosas, toda esa platica, la tienen que ir invirtiendo en, por lo menos, empezar las caracterizaciones. Ahorita yo no sé si el concejal Giacome nos ilustra un poquito en todo lo que él sabe de ingeniería, pero yo me imagino que ahí por lo menos tienen que mirar las pendientes del cómo va el alcantarillado, cómo va el acueducto, porque usted no puede dejar ahí al libre albedrío a ver qué va a pasar si no solamente cerré las calles y peatonalicé. Eso no es así. Yo invito a la administración a que haga un tema serio y le hago un llamado al secretario de gobierno, al secretario de tránsito, a que no desinformen a la ciudad. Una cosa es la peatonalización y otra cosa es una restricción vehicular absurda, sin ningún fundamento, que para ir acostumbrando a la gente, oigan, venga, venga, esto es una administración municipal, esto es serio, esto uno no puede andar ahí mirando a ver qué se inventa, qué porque le sirve a la ciudad y qué porque los corrían a bolillos. No, va a ser peor el daño, va a ser peor el daño. Gracias, presidente. Presidente, solicito la réplica, qué pena. Tiene la palabra el concejal Eduard Barón que ha solicitado el uso de la réplica. Precisamente cuando hace un momento solicitaba decir algo, solicitar nuevamente la palabra iba en ese mismo día y usted, concejal Álvaro tiene toda la razón en los dos aspectos, tanto aquí hay que tener claro cuál es la diferencia entre peatonalizar un sector del centro ojo, no es todo el perímetro del centro y otra cosa, cierto, la restricción de vehículos que se ha generado para la prevención del COVID-19 a la hora de reactivar el centro y para empezar dentro de esas fases que se tienen que empezar a hacer de sensibilización para proyectar la peatonalización de ojo un sector del centro. También usted lo ha dicho el hecho de cerrar el centro y hacerlo peatonal requiere una intervención urbanística, claro que sí, un embellecimiento urbano, el tema la ubicación de un 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 y a la situación del entorno. Yo insisto en este sentido y lo he dicho desde el primer momento que iniciamos este proceso del consejo que la comunicación es vital para generar confianza, para entender, para hacer claridades y para todos ir hacia un mismo objetivo en colectivo. Siento yo que ha faltado comunicación para explicar esta iniciativa con todos los concejales y la concejala para que tengamos más certeza sobre este tema y al igual como lo dice el compañero concejal Álvaro Radaz, no confundamos lo que es una restricción vehicular que se está haciendo en este momento como una medida para la prevención del contagio del COVID al reactivar nuevamente el centro, pero a su vez como una de las etapas de sensibilización para posteriormente peatonalizar cierto sector del centro. Es importante también lo que dice el compañero Álvaro Radaz de que todo tiene unas reglas, unas particularidades desde los cables, desde los tubos, frente a eso, ustedes lo pueden ver dentro del plan de desarrollo en el componente de cultura, precisamente se va a implementar el plan de manejo y protección de la zona histórica del centro de la ciudad. Es lo que define una regla de juego como se está haciendo con la zona histórica de Villa del Rosario, para que el sector alrededor tenga unas características muy puntuales y una de ellas es el tema de movilidad, de mobiliario urbano. También se está trabajando y es claro que se sepa el tema de los parqueaderos, el tema de las rutas que pasan por esos sectores, cierto, y el tema de la regulación del espacio público. Y cierro con esto. Y yo sí quisiera, en aras de que precisamente le aportáramos a esta discusión que es muy sana frente a los pros y los contras de peatonalizar o de regular o de restringir el centro para vehículos, que sea el mismo director del área metropolitana presidente, que generara un espacio de socialización, cierto, de manera institucional, con las y los corporados del consejo, para que conozcamos de primera mano realmente cuál es ese proyecto a profundidad y logremos entender cuándo, en dónde, hasta cuándo se va a restringir los vehículos en el centro y cuál va a ser la zona que luego, con posterioridad, porque como lo dice el compañero Álvaro Rada, esto es un tema de un proceso, eso no es que esta semana abrimos el centro y ya, entonces todo es bonito, todo es hermoso, no, es evidente que hay una fase, los arquitectos están ahí, los ingenieros civiles están ahí, el apoyo, la seguridad con gobierno, hay varios frentes, pero yo insisto, y en aras de fortalecer la comunicación, que siento que es lo que que a veces nos falla, presidente, solicitarle de manera respetuosa a usted, por medio del secretario, que oficiemos un documento al director del área metropolitana, el arquitecto Miguel Peñaranda, para que nos genere un espacio, si es posible, presencial, con todas las medidas de bioseguridad, para que podamos los concejales conocer de primera mano de qué se tratan estas iniciativas de reactivación y transformación del centro, y que él nos responda todas las dudas e inquietudes que nosotros como concejales podamos tener, presidente, solicito que eso se pueda hacer de manera formal, y de esta manera, pues saber mucho más de esa iniciativa, pues para poder discutir y tener más argumentos para apoyarla o decir, eso no se puede hacer. Presidente, muy amable, qué pena por el tiempo. En el punto de varios continúa con la palabra el concejal Oliverio Castellanos. Muchas gracias, presidente. Pues no quiero y no quería generar el debate en esta discusión de el cierre del centro de la ciudad, porque es un tema que la administración municipal deberá bajar al consejo de Cúcuta y quedar plasmado en el plan de desarrollo. Pero ya que el concejal Barón y el concejal Abac abren la discusión, una discusión sana, una discusión de retroalimentación de lo que será esta discusión en el consejo de Cúcuta. Pero quiero dejar como unos temas ahí en el tintero. Primero que todo la administración se equivoca al hacer el cierre de ese perímetro que hoy está afectando a los comerciantes de la ciudad, a los que pagan impuestos, a los que siempre han afrontado la situación económica de frontera, a los que siempre han asumido con responsabilidad la crisis de la ciudad. Y hoy llega una administración a decirles que no con el supuesto con el supuesto decirles que para defendernos del COVID están totalmente equivocados y entonces ¿por qué no defienden del COVID a todo el entorno, a todas las ciudadelas donde hay un desorden por parte y lamentablemente de los ciudadanos? ¿Quién le están cuidando al centro? ¿Están cuidando las palomas? ¿Están cuidando el general Santander? Aquí tenemos que ser coherentes cuando decimos o dice la administración que debemos cuidarnos de la pandemia. En ese sentido el tema de la peatonalización también hay que llevarlo a un punto más allá. Aquí no pueden pensar en peatonalizar el centro cuando ya hay un proyecto que se está ejecutando que se le ha hecho inversión por parte de las tres administraciones anteriores que es el centro comercial a cielo abierto. Esta persona, esos arquitectos, esos estudios nunca determinaron que iban a peatonalizar el centro. Es un centro comercial a cielo abierto y está totalmente equivocado empezando por el secretario de gobierno que va a peatonalizar y que va a cerrar temporalmente el centro de la ciudad. Eso es una discusión jurídica, es una discusión legal y bien por el concejal que hace una exposición general de lo que es un cierre y de lo que es una peatonalización. Entonces, entonces acá no puede pretender el secretario de gobierno o la administración municipal en que va a peatonalizar algún sector de la ciudad en estos cuatro años porque darle bien a los vendedores ambulantes. Aquí no se le puede quedar bien a los vendedores ambulantes diciendo que vamos a cerrar una parte del centro y que ahí van a vender ellos. Totalmente equivocado están esta administración si considera que peatonalizando algún sector de la ciudad le va a cumplir a los vendedores ambulantes. Ya hemos propuesto y lo conocen los concejales anteriores y en el plan de desarrollo discutimos. Aquí tenemos que es construirle un centro comercial a cielo abierto o un centro comercial exclusivamente para vendedores ambulantes que realmente lo dignifiquemos así como lo ha hecho Bogotá así como lo ha hecho Cali así como lo ha hecho Bucaramanga un centro comercial como el Ventura como unicentro donde puedan estar estos vendedores ambulantes y eso tenemos que generar el debate ahorita en la discusión del plan de desarrollo que le apuntemos a construir un centro comercial para vendedores ambulantes y no cerrar las calles del centro de la ciudad cuando ya está concebido un centro comercial a cielo abierto y que se le ha invertido ya muchos recursos yo sí quisiera que a través de secretaría se oficia planeación cuánto se ha invertido y pedir los estudios pedir los diseños pedir todo lo que se ha realizado con el tema precontractual y todo el estudio que se realizó para el centro comercial a cielo abierto entonces para que ahorita esta administración llegue a decir que va a peatralizar el centro entonces secretario y presidente pidámosle toda la información por secretaría a planeación que nos dé todos los estudios que arrojaron para hoy estar haciendo una inversión importante con relación al tema del centro comercial a cielo abierto y que todavía se está ejecutando esta obra porque ese proyecto arrojó que tenía que ser por varias fases creo que son cuatro fases de intervención del centro comercial a cielo abierto muchas gracias y estaremos muy atentos cuando realmente se genere el debate de discusión en el consejo de cúcuta gracias presidente secretario por favor tomar atenta nota del requerimiento del debajo con el lidero que hace ya en el punto de varios continúa con eso la palabra el concejal ya ir diez presidente se conecta nuevamente ok adelante compañeros gracias por el uso de la palabra gracias por el uso de la palabra presidente buenos días para todos los compañeros de verdad que es lamentable lo que viene sucediendo en el centro de la ciudad con ese cierre que precisamente el alcalde de la ciudad y el secretario de gobierno y el secretario científico de tránsito que tenemos en la ciudad han implementado y de verdad que apoyo las palabras que precisamente ha expresado nuestro compañero Oliverio Castellanos y precisamente nuestro compañero Raad de verdad que cada día más la alcaldía viene haciendo aciertos en falso en donde realmente uno queda aterrado que la misma alcaldía como lo decía un compañero estamos en momentos históricos pero momentos históricos de atraso mire la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad que medidas ha tomado el alcalde respecto a la inseguridad que estamos nosotros viviendo como ciudadanos es una sugerencia muy respetuosa señor presidente que pronto desde la misma corporación se realiza un oficio como concejales nosotros mismos elevando la voz de protesta a los parlamentarios del norte de Santander y al mismo presidente de la república ya que el mismo alcalde que la autoridad municipal no hace nada al respecto y todos los días vemos la delincuencia reinando vemos los atracos reinando y realmente la ciudadanía cucuteña vuelvo y lo menciono ya no se sabe si utilizar el tapabocas o el chaleco antibalas en esta pandemia que estamos viviendo de verdad que como van las cosas este plan de desarrollo posiblemente se vote negativo por mi parte porque estamos viendo que precisamente todo está no a favor de las comunidades sino en contra de las comunidades y sigue el atraso en los diferentes barrios y las comunas de nuestra ciudad de verdad que es triste y lamentable ver lo que ha venido sucediendo día tras día por parte de la administración municipal secretarios de despacho realmente muy folclóricos como la secretaria general la secretaria de la mujer y uno no les puede decir nada porque ellos creen que la solución es precisamente ayudándole a uno con otro tipo de cosas como por ejemplo y lo hago públicamente esta mañana un secretario una secretaria de despacho me manifiesta a través de vía WhatsApp concejal le tengo unos mercados le dije yo doctora yo no le estoy solicitando ni mercados ni necesito mercados haga el trabajo que usted le corresponde como secretaria y de verdad que es triste que usted me está ofreciendo a mi mercado en donde yo nunca le estoy pidiendo a usted mercados ni nada por el estilo y eso lo colocaré en conocimiento de la procuraduría y la contraloría y la personería el día lunes a primera hora de la mañana porque me parece una falta de respeto que como concejal de la ciudad un secretario de despacho quiera uno de pronto callarlo por las observaciones que uno le está haciendo día y día de lo que han venido manejando en la ciudad muchas gracias presidente consejal continúa con el uso de la palabra el concejal leonardo jacob presidente muchas gracias un saludo un especial a todos los compañeros he escuchado atentamente ese debate acerca de la peatonización del centro de cúcuta yo quiero compartirle una experiencia hace dos años yo hice un proyecto de acuerdo que contemplaba la peatonización de la última cuadra de la avenida los faroles la que llega a la entrada peatonal de la universidad francisco de pablo santander en un proyecto integrado de un parque lineal de ese sector pues hay casi 20 mil estudiantes hacen tránsito casi todos los días entonces eso no es un proyecto de acuerdo que hubiese sido a la ligera duramos casi año y medio estructurando lo primero hay que intervenir el pote porque eso es un uso de suelo hay que cambiar el uso el uso del suelo hay que texturizar hay que hacer un proyecto de acuerdo por lo que yo entiendo que lo que hoy está haciendo la administración pues no es definitivo es un es un es un piloto es una prueba ah bueno y también nos tocó hacer un análisis del sector un estudio una socialización con los con todos los habitantes de esa una era una sola cuadra tocó hacer todo el análisis de esa cuadra si tenían parqueaderos o estaban dedicados simplemente al comercio entonces la verdad que tocó estructurarlo demasiado ahora imagínense ustedes todo un sector como el centro de Cúcuta yo tuve la oportunidad de hablar con Miguel Peñaranda director del área arquitecto además entiendo la finalidad de esta situación esto es una prueba piloto esto no es definitivo esto es para ver el comportamiento y aprovechando el tema del aislamiento y todo el tema del COVID pues para ver cómo se puede hacer una intervención en este sector desde luego que un área tan grande no se puede peatonizar más adelante se aprovecha que el centro de Cúcuta se le debe dar ciertas restricciones para hacer este tipo de estudio y demás por lo tanto sería interesante ver qué propuesta trae la administración pero desde luego eso debe bajar el consejo de Cúcuta eso eso no lo puede hacer el alcalde por decreto además vuelvo y lo digo tiene que ser una modificación del POT porque es un cambio de uso de las vías además quiero decirles que sería interesante atrevernos de pronto a ver otra propuesta a la que ya hemos estado acostumbrados por más de 50 o 60 años revisar una propuesta buena que nos dé una alternativa diferente a ver cómo podemos solucionar ese problema histórico ya hemos hecho centros comerciales para los vendedores ambulantes por ejemplo el OIT fue un centro comercial que se creó para aquellos vendedores ambulantes que estaban vendiendo en caseta en el centro de Cúcuta después se creó el centro comercial Las Mercedes lo mismo se hizo con la nueva cesta contiguas en abastos entonces soluciones de esa manera ya se han dado ahora revisemos otro tipo de alternativas que puedan garantizar que este problema social pues se mejore o se regule que es lo que finalmente nosotros necesitamos entonces la verdad que me parece muy interesante este debate yo quiero resaltar el compromiso de todos ustedes señores concejales que están pendientes de este tipo de debate de ciudad me parece muy interesante que chévere que estén estudiando que estén analizando todas estas variables mirando casos de éxito a nivel mundial porque eso se trata de esto las cosas no hay que inventarlas las cosas hay que revisarlas donde han sido exitosas y ajustarlas eso creo que nos ahorra mucho tiempo y además con una probabilidad de éxito bastante interesante entonces presidente que bueno que estos debates se den acá el tema de la seguridad presidente mire no sé si hagamos una reunión con Palomino por aquí mediante virtualidad para que nos explique algunas cifras yo tampoco creo en esas estadísticas como las están presentando yo soy estadístico presidente yo soy especialista en estadística y entiendo que estas se ajustan a veces muchas veces a conveniencia en ciertas circunstancias que como estas no deben ser hablando de seguridad entonces yo pienso que las cifras son claras los homicidios están a la orden del día los robos están a la orden del día la lucha por los territorios está a la orden del día entonces nosotros necesitamos unas estadísticas claras para tomar decisiones certeras y acertadas muchas gracias presidente y apreciados compañeros a usted honorable concejal continúa con el uso de la palabra el concejal Chacón gracias presidente muy de acuerdo con las palabras de mi compartida Leonardo Jacome yo creo que estamos tomando el estudio al revés no estamos adelantando las cosas no se nos olvide que aún continuamos en un momento obligatorio que va hasta el 30 de junio las medidas que ha tomado el municipio son tendientes al cumplimiento de este decreto el cerramiento que se hace de la zona comprendida entre la línea cuarta y séptima es llevado al cumplimiento del decreto que fue emanado por el municipio de Cúcuta y nada con el proyecto de la peatonalización de las vías entonces no confundamos ahora les quiero decir una cosa no seamos tan mediátricos en el momento de estudiar una parte yo sé que la cámara de comercio ha salido a presionar Penalco la Andy pero yo quiero decir que han aportado ellos para la ciudadanía absolutamente nada yo como afiliado a la cámara de comercio solamente nos volvieron a escribir ahorita que están levantando las restricciones para que paguemos y actualicemos la información correspondiente a más que habían aparecido que están afanados por el día sin IVA pero es que la ciudad no son tres o cuatro almacenes además ya se están levantando restricciones ya se ha ido dándole movimiento al comercio una cosa no tiene que ver con la otra yo sí al igual que Leonardo los quiero invitar a que estivemos el proyecto para mí lo que comentaba el Iberio esta idea no es de esta administración esta idea nació de administraciones pasadas cuando empezaron a hacerse inversiones en el centro comercial ha sido abierto tentando a mejorarle el entorno al centro de la ciudad para eso se hicieron esas inversiones hay que estudiar con calma el proyecto yo estoy de acuerdo con Leonardo eso debe ser un proyecto que estudie el consejo no puede ser decretado de manera unilateral por administración en el área metropolitana se está llevando a cabo el estudio yo invitarlos a que lo revisemos aportemos y no salgamos a combatir algo que aún no conocemos y no confundir estoy totalmente de acuerdo con Álvaro una cosa es el cerramiento y otra cosa es la peatonalización de la ciudad y esto proyecto va más allá del cierre de dos o tres calles esto es manejo espático este mejoramiento del mobiliario de la zona céntrica es la reactivación del comercio no solamente se apuesta a un comercio diurno en el centro de la ciudad sino a un espacio nocturno donde se va a ver un mejor aprovechamiento tanto del espacio público como de la zona céntrica y por muchos beneficios para los comerciantes que están apostados en estos en estas zonas mi invitación es a eso no nos dejemos confundir por cosas mediáticas este estudio es de muy buena aceptación dentro de la comunidad pero tenemos que estudiarlo para más adelante proceder a de gracias señor presidente honorables concejales estaremos realizando los requerimientos presentados por cada uno de ustedes a la administración municipal referente a este tema álgido de la ciudad como es la propuesta de peatronización y el decreto de restricción de movilidad en una parte del centro alrededor del palacio municipal desde ya les anuncio que para el día lunes estaremos construyendo o presentando un documento para invitar al director de la metropolitana para que venga a realizar una exposición de socialización en la plenaria del consejo municipal estaremos estructurando un cuestionario unas preguntas por lo cual o motivo por el cual les solicito muy respetuosamente quienes deseen aportar por favor nos los hagan llegar o nos lo hagan saber para que queden incorporadas esas inquietudes que tengan y queden plasmadas en ese oficio que iremos a presentar el día lunes con el favor de Dios orales concejales agotado el orden del día se clausura la sesión plenaria del día de hoy y se cita para el día lunes a las 4